En salvaguarda de la integridad de los cusqueños, la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Oficina de Defensa Civil, Gerencia del Centro Histórico, la Gerencia del Desarrollo Económico y la Fiscalía de Prevención del Delito, realizaron la constatación fiscal de una vivienda antigua de la época republicana, ubicada en la calle Pera número 472 del casco monumental, la cual constituye un inminente riesgo para quienes la habitan, ciudadanos que transitan por el sector, comerciantes y vehículos. Venimos realizando este tipo de visitas, inspecciones de riesgo debido a esta temporada de lluvias también, sin embargo el día de hoy estamos viniendo aquí en presencia de la Fiscalía de Prevención también, porque se está verificando y observando que hay fallas estructurales en las paredes y en los techos de esta vivienda. Es por ello que de inmediato se está procediendo a realizar y recomendar que se desmonte el segundo nivel de esta vivienda en ánimos o con la finalidad de poder salvaguardar la integridad física, tanto del propietario, de los inquilinos y los trabajadores de los establecimientos comerciales. Durante la acción las autoridades constataron las condiciones preocupantes en las que se encuentra este inmueble de material de adobe, debilitado con el pasar del tiempo, con fallas estructurales en las paredes, grietas, techos con goteras y a punto de colapsar por las intensas lluvias, las vigas de madera en estado de putrefacción por la presencia de humedad y el servicio higiénico en estado de abandono y no apto para su uso. Asimismo se evidenció que en el primer nivel y al interior del inmueble funcionaban tres tiendas de venta de calzados, que se encontraban en alto riesgo de vulnerabilidad, representando el peligro latente para la población. Y que no pueda operar menos en estas condiciones de fin de año, queremos que estas obras sean antes de que venga la fluencia de gente a partir de la semana que viene. Y este es el inicio de varias actividades que hemos coordinado con la Oficina de Defensa Civil, porque como este local hay muchísimos en el centro que están a punto de colapsar. El problema es que no se puede ingresar como ahora, porque los propietarios no dejan que desingresen a los pedidos superiores. Vemos también en otros lugares lo mismo, techos pandeados, lugares que están a punto de ser colapsados, y eso genera una preocupación tremenda hacia la población. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunliacta.